muy buenas a todos, soy Gendo y mazafecia y toma no, pero porque me pega perdón, perdón toma, una espada de diamantes vale y te doy un poquito aquí de comida vamos a hacer un mini mod, un micro mod o un chiqui mod añade un bicho vale para las mansiones las mansiones esas raras chungas que puedes conseguir los totems esos todos raros, todos chungos pues bueno, este mod añade un bicho que va a estar patrullando por esas mansiones llamado Ward y Jagger a ver, a ver, prepárate voy a enfrentarlo estoy preparada este bicho oh dios vamos, tú puedes déjame le ha quitado tres corazones que se cura que se cura que está todo preparado para la guerra no te cures hola ya ha quedado es que tenía entendido que también podían usar escudo pero veo que no uy, te ha dado una poción poción de curación me parto para mí no, pero no pero si lleva las pociones ahí al laito entonces estos bichos están patrullando por ahí como si la mansión no fuera bastante problemática ya con los tontos con los tontos del hacha ¿sabes? ¿y qué va estos? pues además sería de estos pobrecita está bien come, come sí, sí, sí estoy bien, estoy bien este tenía entendido por lo que leí que por eso he dicho que estos bichos podían tener estar en la entrada de las mansiones esas fíjate vale y tienen escudos con su escudo con su cara en ellos que raro se le piden a la capa que raro yo no veo escudo ninguno déjame pues lo pone el bote que llevan escudos es un poco pues es súper raro pueden beber pociones de vida o pociones de velocidad para pillar al jugador no lo mates huye ¿en serio? ¿es que yo? oh, este tiene una poción ahí al lado no, no huye, huye no lo pegas no le pegues huye ¿por qué? porque quiero que se toma la poción vale, vale, vale corre, 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 pimpa pimpa, pimpa, pimpa pimpa, pimpa, pimpa ojo se cura oh, velocidad oh, velocidad oh, no, 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 no no, no, porfa ostras, como mola el bicho tira, está tan guapo no, ya te ha sido demasiado se toma velocidad de parte, lo gente que asqueroso son pa pillarme mira, lo pedo se cura y aportina no te tomes nada joe no te tomes nada no, no, no si oh, por fin he visto a uno con escudo copón vale, revide, revide estás por aquí, ¿no? acércate este llevas mira, mira, mira por fin lleva el escudo no lo llevaban nunca, tío es que solo llevan a uno no, no no, no vamos matadme no, déjame no, porfa que bueno con los escudos, tío no, no no déjame hoy es el día hoy es el día de trolear a Matafecia no, déjame por qué me trolear en el vídeo de antes en el mapa de subs también ha sido así por cierto que si estáis viendo esto que a lo mejor estoy en directo ya mientras matan a Matafecia no puede que esté en directo y si estoy en directo pues te puedes pasar es en Twitch mírala te quieren dar un abrazo solo que eso que es en Twitch que tenéis el link en la descripción por si queréis verla si ah, por supuesto que recordé dejar un super like un super like un super like mira, la huye, huye hostia que estos están tomando perfiles adiós, yo me voy adiós ay, la leche cuidado, eh no, déjame 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 cuidado déjame pues eso que recordéis dejar un super like pero por qué ay, me ha hecho mucha gracia a mí este bot pero el bicho está guapo porque el bicho se cura está chulo tiene velocidad pero no quiero que me baten no que está loquísimo no tiene la espada que quita bastante tienen escudos tienen de todo tienen de todo, ¿no? la madre que los parió cuidado, eh no, pero déjame ya déjame vivir porfa no quieres pegarle no, déjame vivir lo que pasa es que escudos solo tienen algunos que eso es un poco sí, solo algunos me raya un poco eso pero bueno y raramente sueltan la espada aunque nosotros nos lo han sueltado primero pero bueno sí, uno me ha sueltado una espada y el otro la poción de curación se va a reventar claro pero se supone que lo sueltan de vez en cuando, eh que no es algo común se supone pero yo veo que vamos, el primero ya no lo dio o sea, te voy a dar espera vamos a darle cositas no, pero ¿por qué me quieres matar? y te voy a dar las manzanas tochas y te voy a dar espada diamante tómate la manzana tochas, eh claro, claro que te da resistencia te da de todo esto es una maravilla no, pero ¿por qué eres? tiene que ser un reto de altura pero has puerto demasiado vas puerto demasiado ostras, le va súper mal ahora vamos, pero si no te quitan nada trasposo pégate ahí con ellos claro no, no pégate con ellos no, no tú puedes no, no lo matan, eh ¿cómo que no lo matan, hombre? venga ya te tienen que matar te tienen que matar, hombre ay, hombre ya, es demasiado hostia ayúdame va un poco petado esto no me hagas esto hoy casi te matan casi ¡corre! no, 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 no déjame y no se toma la manzana no se toma más manzana déjame déjame no, 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 no no, no, no no, 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 no me ha hecho trampa ay, cómo me gusta esto hoy es el día de trolear a Matapé se me mataa no no ¡eh, eso es trampa! ah, pues lo mismo que haces tú lo mismo que haces tú sí, pues a ver algún día tendrá que salir no déjame ya, porfa ¡Ostras! Es imposible matarte con esas manzanas, tío ¡Déjame! ¡Déjame yo! Eso sí, la que estoy liando aquí ¡Déjame! Se me estará lentizando el ordenador ¡Auxilio! ¡Pimpa, pimpa, pimpa, pimpa! Sí, sí, escóndete, escóndete Y así te acabarán las manzanas ¡No! ¡Déjame, por favor! ¡Déjalo! ¡Sí! ¡Déjame, por favor! ¡Hostia, cómo mola, tío! ¡Déjame vivir! ¿Qué? ¿Lo llevas bien? ¡Déjame vivir! ¡Hostia, pero molan un montón los bichos, tío! Me ha gustado ¡Molan mucho, pero te ha pasado! Me ha pasado un poco, sí Te puedes poner en creativo ya ¡Gracias! Ya hemos hecho todas las pruebas posibles Sí, ¿no? Vamos a dejarla vivir, pobrecita Pobrecita Solo querías matarme Sí, un poco, sí Pero bueno, este es el mod ¿Qué te ha parecido el bicho? Pues muy chulo Está muy guay, tío, tiene de todo Pero bueno, si os ha gustado ¡Sí! ¡Dale un like! ¡Yo me la doy! ¡Ay, yo me la doy! ¡Ay, yo me la doy! Y recordad eso que... Bueno Recordad que es posible que estéis ya en directo Ahí en el YouTube morado Que tenéis el link en la descripción Y que podéis pasarlo si queréis ¡Ale! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hola, soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!